Las más de mil familias que viven en las colonias Donceles 28 y Lombardo Toledano pagarán las consecuencias de administraciones anteriores por permitir que se construyan desarrollos en zona de mangle, ya que el desarrollo maleco en Cancún obstruirá aún más la salida de agua hacia el mar de las inundaciones que se registran en la zona. Sin embargo, el secretario municipal Lenin Centeno asegura que no se puede hacer nada, únicamente desasolvar el lugar cada que llueva y en caso de un huracán desalojar la zona. Estamos en coordinación con la Secretaría de Servicios y Obras Públicas mitigando todas las áreas de riesgo y todos los posos de absorción estarlos desasolvando y de igual manera ver en qué atras ahora se pueden hacer más posos de absorción. Y aunque las responsables de esta situación son constructoras y anteriores administraciones, el secretario también aseguró que las empresas desarrolladoras terminan con su compromiso ante las autoridades municipales cuando donan sus áreas de equipamiento, por lo que será cuestión de que Protección Civil, Servicios Públicos y Obras Públicas deban estar pendientes de desasolvar la zona para auxiliar a los habitantes del lugar. Con imágenes de Janet Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez.